Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin. Bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Después de mi videoblog de la semana pasada han surgido varias preguntas de los oyentes, entre ellos el concepto de un mundo sin fin, la escatología como una fase final del tiempo o un hito de transformación. Entonces hoy me gustaría analizarlo un poco más al fondo, sobre todo el fondo de Aristóteles, la creencia de la indestructibilidad lineal de la realidad. La fe de los científicos resulta, después de un examen más detenido, que la fe de Aristóteles la lleva a través de los milenios, quien llegó a la conclusión de que el mundo no puede tener principio, ni fin, ni el tiempo, ni tampoco en el espacio. Y la idea de Aristóteles fue innegablemente desafiante para su época, pues por su condición de alumno más importante de Platón debía conocer las enseñanzas iniciativas sobre el tiempo y el origen del mundo, que su maestro conocía muy bien. Entonces desafiando estas enseñanzas, Aristóteles sin duda tomó una posición conscientemente antisacerdotal, lo que dicho sea de paso, también se evidencia en los resultados de la educación que le dio Alejandro Magno. Pero ni siquiera la posición antisacerdotal explica la génesis de esta idea, que huele a legitimación de una conciencia excesivamente ordinaria. Después de todo, un metafísico no puede poner un signo igual entre el flujo de los fenómenos, aunque sea indefinido en sus límites, el infinito puro, que inicialmente está vacío, inmóvil. Lo primero que descubre un ser humano al mirar al mundo que le rodea es que su capacidad de contemplar es siempre mayor que lo que cae en el campo de esta contemplación. En última instancia, el contemplativo novato llega a la conclusión de que su percepción es infinita, y nada, ni siquiera el universo entero puede llenar este abismo interior de percepción. Una persona llega a la conclusión de que en esa diferencia, en ese resto que es, o en su percepción, no está lleno del mundo. Hay una realidad oculta, el mundo, digamos, invisible. Una persona comprende que es igual a este mundo invisible, o al menos a su espejo, que el mundo visible pone solo una parte insignificante de lo que está frente a este espejo. Y este sentimiento fundamental se le da a una persona de forma gratuita, pero no es un hecho que al mismo tiempo un ser humano debe ser especialmente dotado o inteligente en el sentido ordinario de la palabra. Una buena descripción de esta intuición inicial, Bueno, la de Dostoyevsky, por boca del príncipe Mishkin, que relata a las hermanas Yipancho en los recuerdos de su condición de idiota que fue tratado en un hospital en la montaña suiza. Y el sentimiento principal de Mishkin fue precisamente esta contemplación del infinito, en que todas las cosas visibles se ahogaron sin dejar rastro. Y después de esto, el príncipe reveló su inquietud personal, su exclusión personal de esta extensión radiante. Y esto es realmente lo que una persona encuentra al momento siguiente, después de que ha pasado el pico de esta, ¿cómo lo llamaríamos? Euforia casi infantil de descubrir la infinidad de uno mismo como perceptor. El hombre descubre que es mortal. Y así surge para él una dialéctica trágica del límite personal interior, infinitud exterior, que se combina en una unidad mutualmente excluente, en el borde, digamos, de su ser vibrante. Y como dijo el gran Nikolai Gumilov, transmitiendo el drama de precisamente esta dialéctica que es una fuerza extraordinaria, yo, o sea, yo el portador de un gran pensamiento, no puedo, no puedo morir. Y el escritor ruso Dutchev escribió sobre lo mismo. No siento pena por la vida, pero siento pena por el fuego que brilló sobre todo el universo. Y se va a la noche y llora y se va. En esencia, este fuego que brilla sobre el universo es precisamente el simple regalo de un testimonio ilimitado, no más, pero tampoco, no menos. Aristóteles resuelve el problema de un golpe para esa mitad de la humanidad que elige, no la poesía, sino el conocimiento racional. Declara al testigo, el sujeto, como superado. Aristóteles transforma la eternidad del mundo en una especie de casi sentido compensatorio. No hay tragedia en levantarse en la noche porque el universo es infinito, lo que significa que tú, que viviste en él, en este infinito, también estás involucrado en esta infinidad del mundo de alguna manera extraña. Sí, brillaste en él y te desvaneciste, pero fuiste parte de este mundo y parte. Y esto ya es casi iniciático, es igual a todo. Y es de aquí que se origina la extraña cosmovisión cuyos signos fueron buscados con una linterna en todas las escuelas filosóficas por los seguidores del marxismo-leninismo. Llamaron a estos signos elementos de la dialéctica materialista. Y el principal signo de tal progresismo, antes de su era oscura e ignorante, fue la creencia y la indestructibilidad de la materia y la falta del comienzo del mundo. En términos generales, este enfoque tiene sus raíces en la intuición fundamental del parmeni del ser es y el ser no es. Y la ausencia del mundo tiene que ser pensada de manera paradójica como una inexistencia existente, decirla de alguna forma. O sea, un vacío existente. Los practicantes hindús y budistas hicieron grandes esfuerzos, de hecho, esfuerzos espirituales para realizar tal visión. Y la contemplación de esta vacuidad de los métodos de oriente es uno de los mayores logros en el campo de la realización en siática. Y naturalmente es más fácil para un filósofo que no practica técnicas intelectuales sofisticadas recurrir a una economía de pensamiento y excluir gran parte de la realidad de la esfera de la afirmación. Decimos grande porque es obvio que la posibilidad de no manifestación es más universal y por lo tanto más amplia que la posibilidad de manifestación. Pelmenides y la humanidad pensante helenizada, que lo sigue, bueno, se apartan fácilmente. El silencio es la realización de la posibilidad de la no manifestación de habla. ¿Existe o no existe? Y es claro que Pelmenides simplemente no tenía el aparato que le permitiera visualizar la inexistencia diferenciada. Y en este caso nunca hubiera dicho su famosa estupidez. Ahora, el secreto es que la inexistencia puede incluso en un nivel preoperacional espontáneo sería sujeto de afirmaciones. Más arriba, bueno, decimos que la diferencia es que se forma al sustraer lo percibido, limitado de la infinitud, de la percepción misma, forma el supuesto mundo invisible, la religión de lo sutil que el contemplativo considera como, digamos, el cielo espiritual. Y esta operación es conocida por cualquier místico popular, cualquier visionario del pueblo. Y sin embargo, esta experiencia en sí misma no es una ilusión. En efecto, se nos ha dado un signo de alteridad en forma de una clara desproporción entre lo que nos rodea y también el nivel de nuestra apertura como, bueno, como perceptores. Si nos comparamos en ese sentido con los espejos, bueno, entonces encontraríamos una diferencia que sorprende por su obviedad. O sea, los espejos perciben absolutamente todo, cualquier objeto que no puedes presentarle, todos menos la oscuridad. Y la ausencia de un flujo de fotones, la superficie reflectante del espejo no se registra. Y percibimos la oscuridad, la oscuridad absoluta. La experimentamos como una experiencia visual fundamental. Y Palmeides decidió reducir a las personas a esta condición de espejos mecánicos. Y Aristóteles lo institucionalizó, convirtiendo el mundo invisible en categorías abstractas nuevamente aplicadas al mundo visible. Y son estas abstracciones las que se han convertido durante muchos signos sin garantes de esta eternidad inmanente del mundo y para los laicos. Porque los no profesionales, entre comillas, obviamente, tienen una relación completamente diferente con la eternidad del tiempo. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturion. Hasta la semana próxima. Y en nombre de Ángel Metropolitano, gracias y adiós.